¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto es importantísimo para el Pudge para poder gankear. Una vez tenemos esto, vemos que no nos queda oro para ningún ward, porque como ya dije, el Pudge es un support roaming que no puede gastar su oro inicial en esos recursos, porque él necesita algo de velocidad de movimiento para alcanzar a sus víctimas y ralentizarlas, así no podrán escapar. Así que ya sabes, si uno de tus support compra courier, lo que dudo mucho en medias bajas, pues puede salir con bota, smoke, tango, clarity, pero si nadie compra courier, sal con estos ítems iniciales. Así que podemos comenzar ahora con los tips. Bueno gente, empecemos con el primer tip. Ustedes saben que cuando el Pudge está persiguiendo a alguien, es muy común que el Pudge pudra, golpee y camine, golpee y camine. De esta manera, pudiendo atacar sin salir del rango de la pudrida. Esto se ve mucho, ¿verdad? Pero no se ve tanto que obstruyan el paso del objetivo de esta manera. Ok, pero ¿cuál es la diferencia entre atacar y correr y obstruir? Pues para... si tú atacas, vas a generar más daño, obviamente, pero es más probable que el objetivo se te escape. Si tú estás seguro, porque mira, acá te dice la velocidad de movimiento del héroe, entonces si el héroe enemigo al que quieres perseguir tiene más velocidad que tú, aunque claro, con la pudrida eso se le va a reducir, pero si tú estás seguro de que ese héroe se puede mover rápido y salir de tu rango, pues sería mejor obstruirlo. Además, digamos que si el objetivo está a punto de llegar a una zona segura, como sería la torre, porque digamos que Pudge level 1, entonces quiere gankear al Shadowfin, pero si llega a su torre, obviamente Pudge tendrá que dar back, porque en su torre no se puede meter. Entonces, en este caso sería mejor obstruir que atacar, si es que el Shadowfin está muy acá, pues digamos que está a punto de llegar. Pero si fuera otro el caso, y el Shadowfin estuviera por acá, casi en el high ground, pues sin problema puedes pudrir pegar, pudrir pegar, correr, pero como ya dije, si está a punto de llegar a su torre, es decir, a punto de salvarse, lo mejor es que obstruya su paso y no lo dejes pasar. Ok, ese tip pareció un poco básico, ¿verdad? Creo que ya todos lo sabían. Pero acá les voy a traer algo más interesante. Muchos no saben que acá hay una zona donde tú puedes jalar y dejar atorado al héroe enemigo. De esta manera, vamos a jalar a este Shadowfin y no va a poder salir, a no ser claro que tenga tangos o una hoja mitigante. Ok, miren que acá el Shadowfin no puede salir de ninguna manera. Estoy haciendo click por todos lados y no puede salir. De acá no va a poder salir jamás si no tiene algo para cortar árboles. Así que, como el midlaner suele llevar uno o dos tangos, quizás si los llega a usar, ya está vulnerable para esta posición. Si entra acá, ya está seguro que va a morir. Hay otra posición del otro lado, acá, que es en esta parte. Entrando por acá, tú entras aquí y ves que ya no hay paso para ningún lado. Entonces, te pones justo aquí y te preocupas por jalarlo. Bueno, acá está en el rango y cuando lo jalas, te echas un poquito para acá y él ya no podrá salir. Esto fue lo que pasó en el otro lado también. Pues, como si no tiene hoja mitigante o tango, ahí se va a morir. Pues, lo único que hay que hacer funciona igual, tanto acá como acá. Lo que hay que hacer es ponérselo más adentro que se pueda. Miren, acá hay como que una piedrita. El Putsch debe llegar hasta ahí. Ok, el Putsch llega hasta aquí y desde aquí, cuando jalas, solo tienes que retroceder un poco de esta manera. Entonces, jalas y subes un poco. De esta manera, subes lo menos que puedas, porque con que tú dejes un pequeño espacio de donde estabas tú, ya ahí va a quedar el Charuffin y va a quedar atorado. Lo único que tienes que subir es un pelito nada más, un poco. Tercer tip, mi gente. Desactivar el Backdoor permanentemente. Miren que acá hay una zona donde se puede daguear y quedarse acá sin ser detectado de ninguna manera. Una vez que ustedes están acá entrando con su respectiva daga, deben esperar a que lleguen estos creeps. Una vez lleguen, miren que el rango apenas da. Así que acá jalan un creep. Este creep se quedará permanentemente acá si es que nadie lo vio llegar ahí. Porque si nadie lo ve, pues nadie lo va a ir a buscar. No les recomiendo nada hacerlo desde acá, porque acá tienen visión y los van a ver. Ok, esto funciona igualmente posicionándose acá. Acá también pueden jalar un creep. Se quedará atorado aquí. Y esto hará que el Backdoor desaparezca permanentemente siempre y cuando no se den cuenta de que ese creep está ahí. Funciona igualmente acá. Jalan un creep hasta acá. Acá hay una zona donde no se puede salir. Hay que jalar uno de estos creeps, pero no uno de estos, sino, claro, siendo del otro equipo, los que vienen acá a romper esta torre, acá lo jalan y se queda. Aunque, claro, los van a ver. Porque esta es una zona como que... Los van a ver mucho, porque está muy dentro de la base. Así que este tip se hace mejor en este equipo. Es decir, metiéndolo para acá o metiéndolo para acá. Acá es que se hace mejor. Pero se puede hacer en los dos equipos. Cuarto tip, señores. Usar vara de atos para jalar mejor. Este es el ítem que no deja moverse a una unidad. Cuando se la lanzas no puede moverse, no puede blinquear, no puede usar daga, no puede usar ningún hechizo para moverse de esa posición. Parece que algunos puts no conocen este ítem porque no se lo arman en situaciones que ayudarían bastante. Así que este es el cuarto tip. Simplemente ten en cuenta este ítem de vara de atos que te va a asegurar los hooks. Quinto tip, pushar las líneas usando smoke. Saben que cuando usan el smoke son invisibles y no los pueden ver, ¿verdad? Así que cuando usan smoke pueden libremente venir a pudrir los creeps sin que los vean. De esta manera pueden pushar la línea sin llamar la atención de los enemigos. Obviamente, claro que se pueden dar cuenta porque las líneas no se pushen solas así tan rápido. Así que igual los pueden descubrir, pero esta es una manera de farmear rápido, pushar la línea y llevar los creeps hasta esta posición y poder meter uno acá como ya había mencionado en el tip antepasado. Esta es una buena manera de llevar los creeps hasta allá sin que te vean para poder meter un creep y desactivar el backdoor permanentemente. Oh, pero ¿qué tenemos aquí en el tip número 6? Es nuestro amigo Shadow Feeder otra vez. Así que el sexto tip es descuartizar al héroe enemigo antes de que llegue hasta ti. Es decir, cuando el hook lo toca ya tú debes darle descuartizar para que lo atrape y no le dé tiempo ni de blinquear ni de hacer nada de esta manera. Como pueden ver, fue descuartizado inmediatamente. Un error sería que ustedes jalaran a alguien esperar a que llegue para descuartizarlo ahí sería un error porque le están dando tiempo de actuar, digamos, usar el PKB, blinquear con algún skill o algo. Así que como ya dije, lo más recomendado es que lo jalen y antes de que llegue ya tienen que estarlo descuartizando. Así no va a poder hacer nada. Para el tip número 7 voy a poner no usar el autoataque con el Pudge porque si ustedes usan el autoataque cuando jalen el héroe saldrá a buscar a lo que está más cerca para atacar. Digamos que en este momento yo tengo el autoataque activado así que si yo le doy acá para jalar al Charofen lo que va a hacer es que va a salir a perseguir al Axe apenas yo jale. De esta manera hasta puede salir de visión porque tienen el autoataque activado lo que claramente no va a pasar si lo tienen en Nunca porque una vez en Nunca cuando jalen pues el héroe va a permanecer en la posición desde donde jaló. Así sería con el autoataque en Nunca. Se quedaría en el mismo lugar. En el tip número 8 supongo salvar a tus compañeros que están fuera de posición. ¿A qué me refiero fuera de posición? Pues que deben estar en una posición que no deben. Supongamos que en el equipo enemigo hay una Legion Commander que está súper armada que va a matar al Storm Spirit de 5 golpes en duelo. Así que resulta que yo vi a esta Legion Commander que se escondió justo acá y está cazando. Posiblemente tenga Ward que está viendo esta runa. Entonces el Storm hambriento muerto de hambre va por la runa aun cuando le estoy avisando que no vaya porque Legion le va a meter duelo ahí es cuando tú tienes que prepararte y saber que a esa persona le va a caer duelo y que la puede salvar con un buen gancho. Bueno gente vamos a hacer un ejemplo más para que quede claro. Vamos a suponer que este Shadowfin es amigo del Putsch. Yo sé que la barrita de vida está en rojo pero vamos a suponer que es un amigo del Putsch. Son mejores amigos. Así que digamos que este Shadowfin viene al Highground enemigo a farmear. Digamos que está farmeando aquí pero hay un Earthshaker en el otro equipo y el Putsch lo sabe. Entonces es aquí cuando tú más tienes que prepararte y saber que ese Shadowfin no va a poder volver porque el Earthshaker le va a bloquear el camino y va a tener que dar una vuelta muy grande para poder volver. Entonces aquí tú tienes que estar preparado y saber para jalarlo y salvarlo. Pues claro tú sabías que le iban a bloquear el paso porque viste al Earthshaker ahí. Cuando tú sabes que un jugador está en una posición que no debe prepárate para salvarlo. Para el tip número 9 aprenderemos a cómo farmear eficientemente con el Putsch devorando un Creep neutral con Descuartizar. ¿Saben que Descuartizar dura muchísimo más cuando lo lanzan sobre un Creep? Bueno, eso es lo que vamos a aprovechar porque vamos a estar todo curado cuando terminemos. Claro, perderemos algo de maná porque vamos a caster el hechizo pero lo que tenemos que hacer es siempre guardar la bota de tranquilidad pudrir Descuartizar cuando lo hagan calculan el tiempo más o menos esperamos un momentito hasta que estén algo heridos y subimos la bota acá podemos ver el tiempo que va a tardar en reactivarse cuando se reactiva ya se puede romper pero de esta manera pudimos devorar ese campo y quedar con la bota activada así que sacrificando un poco de maná vamos a farmear algo sin perder nada de vida también te digo que esto lo puedes hacer con las catapultas con los Creeps de asedio que resisten daño mágico así que cuando descuartices la catapulta no se va a morir y vas a poder pudrir a los demás Creeps sin recibir tanto daño es decir matas todos los Creeps de la línea sin sacrificar vida rápidamente porque te vas a curar descuartizando la catapulta y bueno mi gente el tip número 10 y el tip final es simplemente ponerte cómodo y sacar el dendy que llevas dentro porque una vez tú ya siendo dendy no 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 creo que este no era el tip no no este no era el último tip disculpen el último tip que iba a darles era suscribirse al canal ese es el mejor tip que les puedo dar para que sigan recibiendo estos tipos de consejos y tip en futuras ocasiones así que no olviden el tip más importante el número 10 que es suscribirse a este canal y dejar tu suculento like espero que te hayan gustado estos 10 tips me gustaría que me dejes acá en la caja de comentarios qué héroe te gustaría que agregue 10 tips para que puedas mejorar con ese héroe los comentarios con más likes o por la mayor cantidad de gente que me pregunte diciéndome que haga tips de tal héroe voy a tomarlo en cuenta para futuros videos así que no dudes ni en suscribirte ni en dejar el like y tampoco dudes en dejar tu comentario nos vemos en la próxima espero que te haya gustado mucho este video me despido ¡Suscríbete al canal!